Y desde octubre del año 2018 a mayo de este año se viene generando la temporada de cruceros en nuestro país y para hablar sobre este tema nos encontramos con Lucy Valenti, ella es presidenta de la Cámara Nacional de Turismo. ¿Cuál ha sido el comportamiento que tuvo este año la actividad de cruceros, tomando en cuenta la mala imagen que se ha proyectado de Nicaragua en el exterior? Bueno, como se sabe la temporada de cruceros es una temporada que va de varios meses, va de un año al otro. En el caso de esta temporada última se mantuvo con normalidad diría yo en cuanto a la expectativa de la cantidad de barcos que vinieron a Nicaragua. Estuvieron programados a llegar en esta temporada 73 barcos, de los cuales al final terminaron viniendo 60 porque 12 se cancelaron por mal tiempo. Este es un fenómeno que sucede todos los años, hay problemas con el mal tiempo, especialmente en el caso de San Juan del Sur, que los barcos no pueden atracar cuando hay mucho viento. ¿No hubo incidencia por parte de la crisis sociopolítica que se viene generando en Nicaragua? No, la temporada de cruceros no se vio afectada por la crisis, solamente un barco, el primero de toda la temporada fue el que se canceló debido a la crisis, ¿verdad? Pero el resto de barcos siguieron viniendo. Recordemos que los cruceros es una actividad turística o es un segmento de turismo que no pernocta en el país, que viene por unas horas nada más, ¿verdad? Y en tanto no hubieran situaciones de, digamos, de violencia en los sitios donde los turistas, estos excursionistas se iban a movilizar durante su estadía, pues no había ninguna razón para cancelar, digamos, esos barcos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la temporada se dio prácticamente con normalidad, con la excepción de los barcos, 13 barcos, que se cancelaron mayoritariamente por el tema del clima o de los vientos. Y acaba de concluir, ¿verdad? Hace unos pocos días terminó la temporada con 60 barcos. Eso significó aproximadamente unos 45 mil cruceristas que vinieron en estos meses de octubre a mayo y que, como te digo, estuvieron unas horas en Nicaragua disfrutando de algunos de los atractivos turísticos de nuestro país. Ese arribo de cruceristas por unas horas en diferentes playas de nuestro país, ¿cuál es el impacto que genera nuestra economía? ¿Cómo se ven beneficiadas las comunidades que están aledañas a la zona del puerto? Bueno, normalmente las excursiones que se dan para los cruceristas, una vez tanto que llegan como a San Juan del Sur, como a Corinto, hacen excursiones ya sea a León y sus alrededores, León-Chinandega. Y en el caso de San Juan del Sur, por lo general, aparte de lo que hacen en el propio municipio de San Juan del Sur, van a Granada, Masaya y sus alrededores. Entonces, eso tiene una derrama económica especialmente para las pequeñas empresas de esa zona, que donde los turistas se detienen a comprar souvenirs, a comprar recuerdos, bebidas, alimentos. Eso obviamente dinamiza la actividad económica en esos sitios por donde se desplazan los cruceros. Esta temporada debe haber significado, en cuanto a ingresos, en estos meses, es aproximadamente un poco más de unos 3 millones de dólares para la economía de Nicaragua. Ya a 13 meses de la crisis política, económica y social que enfrenta Nicaragua y que ha dejado cierres de empresas y masivos despidos dentro de la industria turística, ¿ustedes ya están promoviendo el destino de Nicaragua como un atractivo a nivel internacional? ¿O todavía se encuentra frenada esa iniciativa que tiene la industria? Mira, es muy difícil poder reactivar la actividad turística a nivel internacional mientras persistan los problemas de falta de voluntad para resolver la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, porque es un tema de confianza y mientras no se resuelva la crisis a lo interno, como te digo, eso no va a generar confianza en los mercados internacionales. Sin embargo, nosotros obviamente no podemos tampoco dejar de hacer algo para tratar de apoyar y ayudar a las empresas a que puedan sostenerse y sobrellevar la crisis. Entonces, en ese sentido, sí estamos viendo cómo realizando algunas acciones a nivel regional, particularmente Costa Rica, dentro de unos días vamos a estar en Guatemala, porque nosotros consideramos al turismo centroamericano como turismo interno también. Es un segmento de turismo que también está más acostumbrado a las, digamos, a las crisis, ¿verdad?, de todo tipo en la región centroamericana que hemos vivido y es un segmento de turismo que quizás tiene menos miedo, ¿verdad?, a ir a lugares que han tenido problemas de tipo político en el pasado. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que el turismo centroamericano es un segmento de turismo que puede ayudar a que las empresas se sostengan mientras se puede hacer un esfuerzo mayor de recuperación en los mercados internacionales. Ya para ir finalizando esta entrevista, ¿hay algún tipo de intención de inversionistas extranjeros y nacionales de aperturar nuevos negocios dentro de la industria turística o prácticamente cerraremos el año con cero inversión? Definitivamente nosotros no tenemos ninguna información de nadie que tenga interés de hacer nuevas inversiones en el sector turístico en este momento, ¿verdad? Nosotros sí confiamos y creemos que el turismo tiene todas las posibilidades de poder contribuir a la recuperación económica de Nicaragua una vez superada la crisis y estoy segura que eso lo vamos a lograr trabajando fuertemente en la recuperación de la confianza de la imagen de Nicaragua, que apoyar la recuperación de la imagen de Nicaragua en el sector turismo va a tener un impacto enorme en los otros sectores, pero también particularmente en recuperar la confianza para nuevas inversiones, ¿verdad? Porque también las inversiones requieren de confianza, de creer en el destino, ¿verdad? De que se va a invertir en un lugar donde hay seguridad jurídica para esas inversiones Entonces, en este momento no tenemos información de nuevas inversiones en el sector Más bien la gente está, ¿verdad? Detenida, sosteniéndose, sobreviviendo para mientras pasa toda esta tormenta que esperamos que lo logremos superar en los próximos meses Bueno, muchas gracias, doña Lucy Valenti Hay que recordar que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides proyecta que al finalizar el año 2018 nuestra economía estaría decreciendo entre un 7 a 10.9% Con esta información retornamos a Estudio ¡Gracias!